A portas de iniciarse el fin de semana largo, con motivo de la Semana Santa, en el principal terminal de buses de la ciudad, los precios de pasajes se mantienen estables, esperando que el incremento en los costos se determine dependiendo de la demanda. Normalmente las empresas en estas temporadas el incremento surte entre un 20, 30, 40% de acuerdo al tipo de servicio que se brinda. El movimiento de pasajeros varía de acuerdo a los destinos, como es el caso de la ruta Limarequipa, la cual tendrá una real demanda después de las fiestas, ya que un importante número de personas en las siguientes horas llegarán de esta ciudad, debiendo de regresar el próximo domingo y lunes. Los precios de los pasajes oscilan entre los 50 a 70 soles servicio normal y 100 a 140 soles servicio especial. Como es seriado largo, la gente viene a provincia porque va a sus sitios o va a la playa, pero generalmente de acá la demanda va a ser cuando retorne a Lima porque tienen que trabajar. Ahorita no hay demanda, todo está normal, no han subido los pasajes. En caso de las rutas Apuno, Juliaca, Cusco u otras como Moyendo, Moquegua o Hilo, los precios de los pasajes sí sufrirán incrementos entre 20 a 40% de sus valores normales, ya que la demanda a estos destinos es mayor. Hablanos un poco en todo caso de los precios, Arequipa, Juliaca, Arequipa, Puno, Arequipa, Cusco, los precios. Arequipa, Cusco está en 35 soles y Juliaca, Puno entre 15 y 13 soles. Posiblemente para Juliaca y Puno suele subir hasta 20 soles, no sube más. Obviamente la queja de los usuarios no se hizo esperar, por estos incrementos que quiebran los presupuestos de las personas que tienen la necesidad de transportarse. Bueno, yo vengo de Lima, pero anteriormente pagaba 15, más caro 20, porque está 50 soles ahorita, seguro será por la Semana Santa. ¿A dónde está viajando usted y cuánto se incrementa su pasaje? De acá. Normalmente está 15 soles a 20 soles, ahora está 20, 25, o sea, siempre se ha incrementado un poquito. Sí, muy caro, 30 soles el pasaje había subido. ¿30 soles a qué destino? A Espinar. ¿Cuánto pagaba usted a Espinar? 15, 20, 15, me voy a dar parte pagada. Aseñirse pues a la oferta y la demanda, ley que a fin de cuenta regula los precios de los pasajes que probablemente, a la hora de la hora, sobrepasen sus costos en un 100%.